... Esta conferencia tiene como título Occidente, región para la atracción de inversiones estará a cargo del ingeniero Henry Alfaro Rojas Genente General del Grupo INGOPAS Henry, como les decía, es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con más de 20 años de experiencia, máster en ingerencia de proyectos del Tecnológico de Costa Rica fue ejecutivo municipal y primer alcalde del Cantón de Grecia socio fundador y gerente general del Grupo Industria Constructora del POAS, INGOPAS experto en gestión e integral de proyectos de ingeniería y arquitectura y su empresa ha laborado como consultora en diversos proyectos constructivos en las diferentes sedes de la universidad así que los dejo con don Genente Buenos días Este tema realmente lo he tomado con mucho cariño porque es hablar de la casa en la que vivimos es hablar del patio en el que lo movemos todos los días y esta región de occidente pues ciertamente ya tiene varias décadas de venir en un cambio que se ha acelerado bastante en la última década quisiera empezar por mencionar estos dos reportes de los periódicos hace algunos años decía la Rueda Motor del Desarrollo Nacional y más recientemente decimos avalancha industrialmente presión a los servicios en la zona de Colombia pues por supuesto el desarrollo tiene una serie de retos y quizás es parte de ese cambio que tenemos que saber entender y adaptar hoy vamos a hablar un poquito de cómo pasamos de manufactura hace muchos años a un proceso de manufactura, a un proceso de industria, de valor, de servicios que cada día va cambiando mucho más el uso que estamos dando hoy a nuestros trabajadores entonces que justamente vamos a terminar viendo que es la razón principal de la atracción de inversiones hoy en nuestra región el capital humano esa gente que con sus competencias nos hace valer cada día más nuestra región como lo podemos ver acá se ubica en el corazón del país y cuando hablamos de la región occidental de Alajuela tenemos ocho cantones como son Alajuela, Grecia, Naranjo, Atenas, Valverde, Vega, San Ramón, Palmares y Poas con algunas pequeñas excepciones en el caso de que la parte norte de Grecia y de Alajuela están en otra región lo mismo que parte de San Ramón y excluimos de Alajuela los cantones de San Mateo y Orotina que ahora vamos a ver que ubican en la parte sur de la región aquí ubicamos muy bien esta región en el corazón del país y vemos como nuestra provincia de Alajuela tiene también una gran zona norte de la que vamos a escuchar creo hoy un poquito también con un potencial clemento en ciudades emergentes y tenemos acá la zona de Rotina con una cercanía al puerto de Candero entonces nos ubicamos bien y de esto hablamos cuando hablamos de la región occidental de Alajuela estos cantones aquí los vemos ya en una escala mayor dentro de la provincia en área no tienen el mayor peso pero sí en población esto si lo ubicamos con Cucuré lo hemos llamado el anillo de la hermandad cantonal y podemos ver aquí Alajuela con el aeropuerto podemos ver a Coas, a Grecia, a Valverdeveja, a Naranjo, a San Ramón, a Palmares y a Atenas realmente todo esto comunicado por la Ruta 1 a General Cañas que nos comunica a todos en menos de 20 minutos de un lugar a otro si hacemos un zoom de esta situación vemos como esta región y principalmente el área central si la ubicamos desde el aeropuerto acá donde estamos prácticamente a un costado hasta Grecia que nos daba la imagen acá tenemos un potencial enorme todavía de crecimiento en la zona de Coyol donde todos estos techos blancos que vemos corresponden a varias zonas blancas varias áreas industriales por acá tenemos la zona del Parque Zeta, Rija Bonita por acá tenemos Pando y de Grecia y vean como empezamos a migrar sobre la Ruta 1 y aquí tenemos a Pando anclada desde hace más de 15 años y con un crecimiento constante sin detención no estamos solos y eso hay que tenerlo claro aquí mismo a nivel del país tenemos aparte de nuestra región con un crecimiento importante por toda la serie de condiciones que ofrecemos todas las otras zonas del país en Heredia, en Limón que empieza a fortalecerse en Cartagua, en San José, en Punta Arenas en Guaracaste y nosotros que queremos encontrar y fortalecer nuestra zona ¿qué ofrecemos? ¿qué estamos dando de más? ¿cuál es ese valor agregado? tenemos infraestructura tal vez un elemento trascendental que es el aeropuerto internacional Juan Santamaría no podemos perderlo de vista ese aeropuerto llegó acá hace más de cuatro décadas y todavía cuando nos bajamos de un avión escuchamos decir llegamos a San José a veces ahí hay que trabajar porque llegamos a la zona no llegamos a San José y todavía hay pilotos que dicen eso pero bueno tenemos este aeropuerto en constante expansión situación que nos ha permitido mejorar nuestras exportaciones en todas las líneas de producción que pueden salir a través del transporte aéreo tenemos la autopista general Cañas ruta 1 de la cual vamos a hablar ahora como uno de los elementos trascendentales para que esta región siga creciendo tenemos la conexión con la ruta 27 a través del radial Coyol que nos permite estar en el puerto de Caldera de forma muy rápida tenemos facilidades por supuesto y tal vez de esas facilidades hoteles, centros comerciales servicios bancarios destinos turísticos servicios básicos en general fueron las que en la Costa Rica de hace dos, tres décadas nos permitieron explotar mucho en el sector turístico y vamos a ver como tenemos muchas atracciones en el sector turístico pero que no son las que generan inversión en proyectos de capital hoy en día porque ya el turismo cumplió un ciclo que tenemos que mantenerlo y es un reto tenemos un nuevo ciclo que tiene que ver con capacidades sumantes el desarrollo industrial que se ha venido dando ya ofrece zonas francas elemento importantísimo en el tema del tiempo que una empresa tarda en instalarse no es lo mismo que una empresa llegue a iniciar de cero que llegue a instalarse allá en una zona franca que le ofrece una serie de condiciones que le permiten en muy pocos meses estar operando tenemos parques industriales también abiertos no necesariamente en zonas francas que están permitiendo encadenamientos que le facilitan insumos a las zonas francas tenemos una posibilidad de crecimiento real y por supuesto como lo mencionaba esos encadenamientos sin embargo todo esto infraestructura facilidades desarrollo industrial no serviría de nada si no tenemos lo más importante y lo han dicho ya una serie de estudios creo que hoy vamos a hablar sobre esto donde lo trascendente de nuestra región es el capital humano es lo que nos hace diferentes y esta universidad está también marcando en ese sentido un cambio importante porque hoy en día hablamos de competencias técnicas ¿verdad? ya el tema de la ciencia social de alguna manera lo ha abordado el país muchísimo tiene que seguir pero las competencias técnicas van a ir marcando definitivamente un norte importante sobre todo para la entiabilidad en la zona como les decía atractivos turísticos yo creo que los conocemos todos estamos la mayoría de los hemos disfrutado y podemos mostrarlos y siguen siendo importantes porque cuando un gerente se importa de otro país lo trae en la transnacional demuestran todas las cosas donde va a estar su familia donde va a estudiar sus hijos y entonces pues todo esto se vuelve importante ¿verdad? el parque nacional más visitado el volcán el puente de piedra el soave San Ramón con su cultura Sarchín Grecia los chorros a la escuela con su casco antiguo las reservas realmente la región como tal ofrece una serie de atractivos que complementan esa infraestructura que estábamos viendo antes y que como tal pues cierra el círculo para hacer que personas de alto nivel tomen decisiones a veces con el tema de dónde va a ser mi entorno de vida y cuánto eso me va a hacer tener una buena calidad de vida como vimos entonces la verdadera razón para lograr esa atracción de inversiones y esa inversión de capital es nuestra gente seguido por nuestra ubicación nuestra infraestructura nuestras competencias y por supuesto nuestra democracia tema que a veces dejamos de mencionar pero que en la lupa del mundo seguimos siendo vistos por ese tema tan importante como es nuestra estabilidad política en ese sentido cuando hablamos de nuestras competencias un informe recientemente publicado por Cindy que tiene que ver también con el tema de las ciudades emergentes curiosamente empieza en su primer capítulo por decir las fortalezas de este país que han nacido acá que han nacido justamente en el desarrollo del valle central y con la gente de en buena medida el sector occidental de Anacuera y vean que Costa Rica en este momento tiene estas siete certificaciones estos siete títulos que pesan muchísimo somos número uno en seguridad en capital humano tenemos una serie de condiciones que nos están permitiendo ser muy competitivos a nivel internacional pero referentes a la gente aquí no estamos hablando de infraestructura estamos hablando de competencias humanas interesante y este es el reto que se plantea justamente en las ciudades emergentes de cómo lograr que esas ciudades emergentes alcancen el nivel que hoy tiene el valle central de la Costa Rica reflejado por supuesto en nuestra región occidental esta región posee a nivel de universidades un posicionamiento muy importante donde tenemos prácticamente presencia de las universidades en casi todos los cantones acá podemos ver tanto públicas como privadas en cada uno de nuestros cantones tenemos una disponibilidad de manera de obra calificada muy importante para un total de 285 mil personas para una población de la región de cerca de 700 mil personas y esa y esa población de mano de obra calificada se refleja en diferentes sectores cada vez más en el sector de servicios de industria por otro lado podemos ver ya a nivel de los cantones como tenemos un cantón central con un peso muy importante el cantón central de Alajuela prácticamente tiene el peso del 50% de la región en una serie de factores entre ellos el tema del aporte en mano de obra calificada seguido por cantones como Grecia San Ramón que también pues hacen un aporte importante igual aquí podemos ver como tenemos una mano de obra muy joven tal vez esto es lo más relevante de este cuadro tenemos una mano de obra calificada con un potencial de crecimiento y estabilidad muy importante donde la población que sobrepasa los 65 años apenas es del 7% en el siguiente cuadro vamos a ver un tema muy importante sobre el cual creo que don Francisco nos va a ahondar en la tarde y es el hecho de que justamente para ratificar todo esto que les he venido diciendo el índice de desarrollo humano nos confirma que nuestra región nuestros cantones están categorizados a nivel mundial como una región de desempeño manual y eso lo demuestran diferentes estudios a nivel nacional y mundial donde vemos como nuestros cantones tienen un índice de desarrollo humano superior a 0.7 situación que es relevante para el establecimiento de industrias que buscan gente con competencia traje información reciente sobre el comportamiento del crecimiento y lo que está pasando en Marajua no logré contener los datos finales del sector industrial tiene una cierta correlatividad porque donde hay trabajo hay residencias y hay vivienda entonces estos son los datos más actualizados al febrero del 2015 sobre lo que está pasando en la región en el movimiento comercial del tema vivienda y vean como por ejemplo en este momento Alajuela es la provincia y en particular luego vamos a ver los datos es nuestra región la que ofrece mayor cantidad de lotes para vivienda en el país vean como ya en tema de lotes superamos a San José y ni que se diga de Cartago y Heredia esta es la oferta a febrero del 2015 en soluciones individuales de lotes si hablamos de casas vamos un poquito al frente todavía que es San José y tenemos un 38% y si hablamos de apartamentos estamos competimos con las torres acá en el caso de San José ¿verdad? donde todavía la zona capitalina nos gana pero hay una tendencia generalizamos los últimos 5 años a el crecimiento cada vez más de soluciones individuales de vivienda ya sea con lotes ya sea con casas o con apartamentos que se mueve hacia occidente eso en una correlación lo que nos dice es que las fuentes de trabajo se están moviendo hacia occidente entonces yo quiero vivir cada vez más cerca donde tengo mi trabajo para los que contabilizamos los carros que vienen de occidente hacia San José y hacia el Valle Central todos los días se supera los 16 mil ahorita y hay una proyección de 23 mil para muy pronto esos vehículos en la medida en la que se queden más allá pues van a tener mucho menos gastos y una mucho mayor calidad de vida aquí podemos ver en números por ejemplo el caso de Aragüela el caso de como esta región está categorizada por algunos de los distritos principales del Cantón Central y algunos cantones que son los que han tenido más movimiento en la región todos ubicados dentro de nuestra región y podemos ver como prácticamente Guasimán San Rafael Aragüela Centro y Grecia pues son los sitios donde realmente está generándose un movimiento importante en la colocación de lotes casas y apartamentos tenemos estos cuatro puntos que son los que tienen por decirlo así un mayor movimiento en este momento y lo más importante nada digamos con tener ofertas y no tenemos ventas las ventas son las que nos confirman realmente que ese movimiento y que esa oferta pues se coloca y tiene sentido podemos ver en este cuadro como el distrito de La Guasim San Rafael tengo por acá Centro y Grecia pues son las cuatro zonas que tienen una colocación real de ventas de esa oferta todas las demás también pero esta es en mayor peso en concordancia con la oferta o sea realmente hay un enfoque que está bien apuntalado en lo que se está haciendo y esas fuentes de trabajo que se están dando pues están incidiendo en que la oferta y la colocación de soluciones de vivienda esté totalmente correlacionada este dato pues realmente es importante porque como les decía guarda una correlación directa con el tema de las fuentes de empleo un poco qué está pasando qué es importante y qué viene qué va a ocurrir en estos próximos años entre las cosas importantes estamos pronto de ver la inauguración del City Mall para fin de año ya para este periodo este año 2015 esto definitivamente va a generar un impacto en lo que es el movimiento de tránsito vehicular ya hay estudios que dicen cuánto se va a reducir la gente que va a ir a multiplaza principal que es sumamente visitado por la gente de occidente el City espera una visitación de 25 mil personas y 40 mil personas los fines de semana son datos que están prontos a verificarse de los estudios de mercados que ellos han hecho de manera que ese movimiento y lo vamos a tener aquí apenas detrás de la calle Villa Bonita ese movimiento va a generar un impacto en todo lo que es el flujo de vehículos en nuestra región porque nosotros vamos a tener la visitación de la población de occidente que suma poco más de casi 700 mil personas 680 mil personas recientemente o además de eso pues vamos también a traer gente de otras regiones de media y demás que también van a querer venir a este centro comercial aparte de este fenómeno que realmente va a impactar y vamos a estar posiblemente haciendo muchos trabajos académicos de que impacto va a tener el city sobre la región en los próximos 5 años tenemos algo importante en este momento el aeropuerto está construyendo las nuevas instalaciones de Copesa esta inversión no la vemos mucho porque está ahí dentro del aeropuerto pero va a permitir una ampliación importante en las operaciones de Copesa y va a liberar el espacio que ocupa el aeropuerto también para continuar su ampliación y alcanzar la proyección hasta el 2035 para llegar a la máxima capacidad del aeropuerto Juan Santa María estas inversiones nos aseguran que el aeropuerto Juan Santa María pues alcance su máximo desarrollo y pues prácticamente nos garantiza 20, 30 o 40 años más de un gran movimiento en el aeropuerto Juan Santa María mientras el país va resolviendo temas de otra ubicación de este aeropuerto internacional alguien nos decía un día de estos que el tema del tráfico aéreo se va complicando más que un tema de la presión del aeropuerto es un tema de espacio aéreo o un tema del otro aeropuerto que tenemos en Tobias Boranes pero bueno es un tema que el país tiene que ir resolviendo y de momento importante para la región tenemos varias décadas aseguradas de un desarrollo trascendental que tiene que ver con toda la intermediación que el aeropuerto hace tenemos varias zonas francas puse solo una porque son varias ya terminada ya en operación el caso de Coyol como todos sabemos está con una aportación importante hay muchas empresas de gran importancia ya instaladas ahí pero todavía tiene espacio y alrededor todavía hay espacio para que empresas lleguen en estos días en estos próximos meses y años y se sigan instalando en condiciones que ya le dan todo lo necesario para en pocos meses estar operando tenemos un proyecto nuevo que yo diría va a ser la punta de lanza quizás el ícono que va a movilizar el desarrollo en la región es el Costa Rica en el Valle es el desarrollo de casi 300 hectáreas en la zona de Grecia que impacta en toda la región occidental este proyecto va a iniciar con el parque Los Caobas que es un parque industrial donde USD una transnacional de alta tecnología posiblemente esté instalada y tenemos también un centro comercial en la intersección de Grecia como parte del Costa Rica animal que se denomina Plaza Primavera estas cosas las vamos a estar viendo en los próximos años por otro lado la Universidad Técnica Nacional ha planteado la intención de crear la ciudad del conocimiento donde era la antigua escuela ganadería y ahora se ubica la sede de Atenas de la UTN muy cerca también Rion conectando con la ruta 27 y aparte de eso la Universidad Técnica Nacional está planteando inversiones en sus dos sedes en la región en el caso de esta la sede central y la sede de Atenas importantes vean que tenemos en la sede central un centro de laboratorios especializados que se inaugura ahora en el 2015 está en construcción en este momento tenemos una torre de laboratorios de ciencias básicas y TICS que tienen programado inicio de construcción en enero del 2016 tenemos en el caso de la sede de Atenas en este momento construyendo los módulos de aulas un complejo de sobotegio mejoras al corral un nuevo estabulado un módulo de bioseguridad ampliación de laboratorios de ciencias básicas y ahora tenemos de alimentos ya en proceso de contratación para estarse construyendo en el 2016 de manera que la UTN aporta por su granito de arena en el tema de la formación de capacidades técnicas y de facilitarle enlaces con estas empresas para poder seguir creciendo en las capacidades humanas de las que tanto hemos hablado desafíos ni que decir verdad tenemos que enfrentarnos a varios desafíos algunos trascendentales esto tiene que ver con algunos temas que la Cámara de la Construcción ha venido marcando como relevantes el primero la reconstrucción de la Ruta 1 si la General Cañas y San José San Ramón no le damos las condiciones que requiere es un freno total a este desarrollo que tenemos inclusive tan así que llega a afectar hasta San Carlos porque si San José San Ramón no se hace la salida de Sifón la abundancia a la Ruta 1 pues también sería un cuello o botella ya que lo bajamos entonces es un encadenamiento de situaciones que a nivel el país tiene que resolver y que se termine la Ruta 1 San José San Ramón sería un paso trascendental para resolver luego el tema de Sifón a salir a salir a la Ruta 1 porque nada haríamos en este momento con salir a una calle que ya está colapsada tenemos un tema de infraestructura en acueductos colectores y tratamiento este tema es de vergüenza nacional nosotros ustedes lo vieron ayer inauguramos una planta de tratamiento en Pabas para un millón de personas y teníamos un resargo de 40 años para hacer esa planta de tratamiento teníamos 40 años de estar tirando aguas hervidas a San Río Virilla a María Aguilar bueno no podemos permitirnos el lujo como región y además la ley ya hoy no nos lo permitiría de llegar a las barbaridades a las que llegó San José de conectar torres y de conectar una serie de desarrollos urbanísticos a colectores que iban a un río abierto ese tipo de cosas y demás las prácticas que se vinieron dando en nuestra región no se la puede permitir el título y la bandera ambiental tenemos que llevarla por delante de manera que este tema las municipalidades tienen que planteárselo y planteárselo bien en serio es un tema de inversiones millonarias aquí en Alajuela el colector hace rato está colapsado ya está lleno ya está saturado y tenemos varias de nuestras ciudades que no tienen ni siquiera un colector de manera que no podemos darnos el lujo de seguir infiltrando aguas a los mantos acuíferos al subsuelo con niveles importantes de contaminación fecal este tema es trascendental y la región tiene que abordarlo con toda la seriedad del caso actualización y conclusión de planes reguladores la seguridad jurídica se vuelve trascendental para los inversionistas tenemos usos de suelo que no sabemos si van o vienen tenemos una variabilidad porque tenemos planes reguladores que de repente no cumplen con algo que dijo Senara perdón o con algo que varió Setena de manera que esos planes reguladores tienen que ser instrumentos de planificación eficaces y veraces no pueden permitirle a un desarrollador comprar un terreno uso de suelo con un uso de suelo que luego cambie por otro tipo de limitaciones no contempladas en ese plan regulador de manera que hay que trabajar muy fuerte en la actualización de planes reguladores mejora el servicio de salud mantener niveles de seguridad altos educación técnica especializada creo que es un tema en el cual la región tuvo un impacto sorprendente y lo va a seguir teniendo con haber logrado la creación de la Universidad Técnica Nacional justamente en el corazón de la región occidente de Alajuela y simplificación y transparencia en tramitología local este tremendo reto para las municipalidades no es posible que no tengamos formas transparentes de llegar a tramitar permisos donde tenemos que presentar un documento y el día siguiente nos piden otro y nos piden otro y eso pues realmente es frustrante para quienes hacen inversión porque estamos hablando de que asegurar los flujos de capital asegurar los plazos de tramitología son temas trascendentales en la gestión de proyectos de manera que si ocupamos certidumbre en esta materia esto tiene que cambiar quería ahondar un poquitito en el tema de la Rota 1 es un tema que ahorita está en un fideicomiso que no camina que no tiene un gerente de proyecto asignado que no sabemos que va a pasar donde los bancos sacan titulares diciendo que no se arriesgan a participar como fiduciarios porque nadie sabe quién va a pagar la reinversión y la verdad que yo creo que ese fideicomiso no va para ningún lado y lo cierto es que tenemos una calle saturada una ruta total y absolutamente saturada estos datos de tránsito promedio diario 23 mil vehículos solicitados para el 2017 si sabemos que según los manuales internacionales el tránsito para un carril con todas sus condiciones es de 2 mil en un momento pico y esto imagínense cuántos vehículos son los que transitan en las horas pico porque eso no podemos dividir entre 24 entre las horas pico pero realmente lo que tenemos es una calle que es un desastre ambiental es un desastre ambiental la cantidad de hidrocarburos que estamos gastando ahí por hora no tiene precio la verdad que este tema como región creo que tenemos que hacer algo no podemos seguir dejando las manos de un ministerio que realmente no está comprometido que no le dice a la salida legislativa hay que cambiar esto en la ley para que esto camine porque no sabemos realmente quién está detrás de que esa carretera se mueva me atrevo a decir que posiblemente se amplíe primero la ruta 27 que construir la ruta 1 si no hacemos algo como región posiblemente veamos cosas tan graves como esta de mi parte pues muchísimas gracias y pues creo que la región en la que vivimos tiene mucho que dar y tenemos mucho por qué trabajar gracias le entregamos a don Henry al faro un reconocimiento y agradecimiento por su participación en este foro gracias aplausos aplausos gracias